¡Hola amiguitos! Me llamo Isabela Velasco Moreno y yo represento el valor del amor. El amor es un sentimiento que nos une a todos y nos hace felices. Voten por mí, porque yo los quiero representar a todos ustedes. Hola, mi nombre es Ivana Nieto. Tengo 7 años. Me gusta montar caballo. Una vez me caí, me golpeé muy bien. Me volví a levantar y monté y lo logré. De eso se trata la perseverancia. De seguir intentándolo hasta lograrlo. Por eso, quiero ser personerita para apoyar a los que me necesiten como su amiga. ¡Chao! Buenos días. Me llamo Salomón Sierra y el valor que represento es la honestidad. Porque creo que si amamos con honestidad, respetamos con honestidad y hacemos justicia con honestidad, podemos hacer un mundo mejor. Es la primera vez que nosotros, los más pequeños, podemos tener un personerito. Voten por mí. Una de mis propuestas es escoger el caso de honestidad mejor y exponerlo en la izada de bandera. Los invito a que voten por mí. Muy buenos días para todos. Yo soy Juan David Barreto Villanueva, candidato número 03 para la personería de este año escolar 2020. Quiero que depositen su voto de confianza en mí para que juntos podamos hacer de este colegio un lugar divertido y moderno. Quiero que entiendan que un personero en verdad puede cambiar su institución. Y recuerden, no hay reto para Barreto. Hola comunidad freinetiana. Soy Paloma Gaitán Castellanos. Y en cada uno de sus pupitres yo he estado. Por eso al lanzarme a la personería, pienso en ustedes y quiero que mis acciones se reflejen en su futuro. Por esa razón, quiero que este 28 de febrero nos unamos y votes al tarjetón al 02. No olvides que la unión hace la fuerza. Muy buenos días comunidad freinetiana. Soy Mariana Tibaudiza Díaz, candidata a la personería del año 2020. ¿Por qué quiero ser personera? Quiero ser su amiga, quiero ser su compañera y demostrar confianza ante todos ustedes. Por eso, este 28 de febrero te invito a votar el 01. Mariana Tibaudiza Díaz, tu amiga, tu vocera, tu personera. ¡Gracias! ¡Gracias!